Ya estamos de vuelta, de regreso, para contarles que un agricultor resultó herido a bala, esto luego de un ataque incendiario en Victoria. Este atentado se da en el contexto de la visita de la ministra del Interior a la región. Tenemos a Catalina Sánchez para poder conocer detalles, ya sea de este hecho, pero además también de todas las actividades de la ministra y en este llamado precisamente a poder llegar a acuerdos, a poder avanzar en el tema de lo que ocurre en la macrozona sur. Catalina. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, efectivamente un hecho lamentable que ocurre de forma simultánea a la visita de la ministra del Interior, Carolina Toá, a la región de la Araucanía. Un agricultor herido producto de un disparo en su cadera está siendo llevado en estos momentos a la comuna de Victoria, al hospital específicamente, y la ministra confirmó hace escasos minutos que ya se va a trasladar hasta el lugar para poder reunirse con esta persona herida, con este agricultor. Un hecho que ocurre durante la mañana, justo cuando se desarrollaba esta nueva versión de enera, cuando participaba justamente la ministra del Interior, cuando exponía frente a los empresarios que estaban participando en este encuentro, y se da cuenta de un nuevo hecho de violencia que lamentablemente ocurre pasadas las 8 de la mañana y que da cuenta de que llegan cerca de 7 a 8 sujetos a rostro cubierto con ropa de camuflaje militar, decían también las autoridades y también armados. ¿Qué hacen ellos? Bueno, proceden a golpear a un hombre, al agricultor, al dueño de este predio, y posteriormente proceden a sacar a su esposa y su hija de la casa para incendiar esta casa, bodegas y maquinarias agrícolas también, que resultaron completamente consumidas por las acciones del fuego. Esta persona fue llevada al hospital de Victoria para ser, por supuesto, revisado por los médicos. Él estaría fuera de riesgo vital, pero sí con una lesión importante en su cadera, producto de este ataque. Además, según se señala en videos, que realmente son impactantes, que dan cuenta de los gritos de desesperación, de rabia también de esta familia, de ser víctimas de un nuevo ataque, manifiestan que fueron maniatadas, que fueron amarradas estas personas y veían cómo ardía todo en cosas de segundos. Hay videos que se han viralizado rápidamente y que dan cuenta de este nuevo ataque. Pasemos justamente a realizar parte de ese ambiente que relata, y que muestra muy claramente esta desesperación y estos gritos que registra justamente la familia afectada en Inspector Fernández en la comuna de Victoria. Escuchemos. Así se quema la casa, toda una vida trabajando. Somos una persona humilde por la culpa de este maldito gobierno y todos los anteriores que han lucrado con la araucanía. Mira, llevamos casi media hora esperando y todavía no llega nadie, nadie. Carabinero está a tres potreros de este campo, en esa dirección, en la tenencia Pailahueque. No llega nadie. Militares a la salida de la carretera no vieron nada. La vigilancia con drones no sirve. Miren todo el esfuerzo, quemado, nuestra casa, calpones, todo. Claro, son parte de los registros que se viralizan, no ven estos videos realmente impactantes, secretos de desesperación, de pedir ayuda, de molestia también, lo decía la familia, de cómo haber todo un esfuerzo envuelto en ceniza se vive, y claro, se genera ahí la molestia por la llegada de personal de carabineros y de personal militar también que patrulla en la ruta 5 Sur, que está justamente en las cercanías de este sector de Inspector Fernández, digo, en la comuna de Victoria. Esta persona, que resulta lamentablemente herida por un disparo a la altura de su cadera, fue llevada rápidamente al hospital de la comuna para poder ser revisado, por supuesto. Se confirmó que está fuera de riesgo vital, pero también reaccionó durante esta mañana, que hace pocos minutos, la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto de esta situación, y lamentaba y decía que es infeliz, que mientras ellos en ELA hablan sobre la paz, sobre el desarrollo, sobre la inversión y sobre la seguridad, se haya perpetrado, ¿no? Un nuevo ataque armado, un nuevo ataque incendiario de la comuna de Victoria. Decía que, como gobierno, están muy preocupados por esta situación y que van a seguir trabajando con todo el peso de la ley para poder perseguir a quienes hoy día cometen este tipo de hechos. Y un punto muy importante, que ya lo van a ver en imágenes, es que en el lugar de los hechos, además, se dejó un lienzo. Un lienzo, Vivi, que exige el traslado inmediato de los seis comuneros, recordemos que fueron llevados a otros centros penales tras secuestrar, como dijo la ministra, a tres gendarmes en la cárcel de Angol. Recordemos, además, que tres comuneros tuvieron que ser traídos de vuelta a la región de la Araucanía, pero hay trece que están condenados, que se mantienen fuera de la región. La ministra dice que esto no los va a amedrentar, que ellos van a seguir trabajando como gobierno para poder entregar seguridad y, por lo mismo, en estos minutos ya se traslada hacia la comuna de Victoria para poder reunirse con esta persona herida. Pasemos a revisar qué fue lo que nos comentó durante la mañana y hace pocos minutos también la ministra y también el gobernador regional, Luciano Rivas. Es particularmente infeliz que mientras teníamos este momento de diálogo, simultáneamente se desarrollara un atentado como en el que sucedió en la comuna de Victoria. Es un atentado que nos preocupa en primer lugar porque hay una persona herida. Nos preocupa porque quienes perpetraron este acto lo hacen con un llamamiento que vienen haciendo en todos los últimos atentados graves que ha habido en la región. Y es que justifican su accionar por solidaridad con los presos que están en traslado, definiéndolos como presos políticos mapuche. Delitos políticos son cuando se persigue a alguien por su pensamiento, como pasó en la época de la dictadura. Las personas que cometieron homicidio, las personas que venden cosas robadas, las personas que trafican droga, eso no es un comportamiento en un pensamiento político, eso es un delito. Obviamente es bastante difícil encontrar la paz y el desarrollo, que es el tema que estamos discutiendo y que estamos conversando hoy día en Enela. Pero creo que no nos puede congelar un grupo de terroristas que sigue atentando en nuestra zona. Nosotros tenemos que seguir caminando por la senda del diálogo, del desarrollo, de la paz, de entregar herramientas para que la gente pueda surgir. Pero con la misma fuerza tenemos que combatir el terrorismo. Y es por eso que el llamado que se le hace hoy día y que hago hoy día a la ministra y al gobierno es eso. Valorar que se esté discutiendo de una buena vez la ley antiterrorista, pero esto tiene que ir aparejado de las modificaciones a la ley de inteligencia, obviamente la ley de usurpaciones. Tenemos que generar un cuerpo legal y una certeza jurídica que permita desarticular. Eso es con voluntad política por una parte, sin lugar a dudas, pero por otra parte entregando herramientas que realmente sirvan. Claro, un hombre de 66 años que resulta lesionado por un impacto balístico, reiteramos a la altura de su cadera. Estos sujetos que llegaron cerca de 7 de agosto, según informó el Ministerio Público, llegaron a aparecer en vehículos armados, con ropa de camuflaje tipo militar y proceden a quemar por lo menos tres galpones, una vivienda, un vehículo y además robaron una camioneta en el lugar de los hechos. A esta hora, Bibi, hay un amplio operativo policial. La Fiscalía instruyó que fuera la Policía de Investigaciones quien quedara a cargo de las indagaciones, pero también estuvo carabineros durante la mañana para poder, además, hacer despejes de ruta en lo que es, por ejemplo, Barros Arana, Teodoro Smith, Quepe, Freire. Y todo esto en rechazo a la visita de la ministra del Interior, Carolina Toa, según lo expresan también en este comunicado que se emitió por redes sociales, en el cual la coordinadora Arauco Mayeco se adjudica directamente este nuevo hecho de violencia. Además, hace alusión justamente al repudio que ellos sienten por la presencia de la autoridad de gobierno en la zona y exigen, reiteramos, el traslado de estos seis comuneros una vez más a la región de la Araucanía. Por supuesto que hay reacciones del mundo político parlamentario que estuvieron, además, participando en esta versión número 19 de Enela, quienes hoy día cuestionan que se hable de pase cuando no la hay, dicen ellos, en la región de la Araucanía y que se requieren más medidas, tomar acciones concretas para evitar que esto siga ocurriendo y más allá de los atentados, que no hayan personas heridas tal como ocurrió durante esta mañana. Pasemos a regresar reacciones de algunos parlamentarios. El terrorismo le da la bienvenida a la ministra de Interior, Carolina Toa, en la Araucanía. Mientras ella hablaba, en el encuentro de Enela, que reúne a distintas personas, fundamentalmente para hablar de desarrollo, de paz, un ataque de un grupo terrorista en Inspector Fernández, en la comuna de Victoria. Y la verdad es que me sigo preguntando, ¿cuándo le soltamos las manos a los militares? ¿Cuándo vamos a hacer retroceder a estas bandas criminales? ¿Cuándo vamos a hacer retroceder a estos grupos paramilitares? No estamos hablando de delincuentes comunes, estamos hablando de grupos paramilitares. Y por tanto, esta es la bienvenida, este es el respeto que le tiene justamente el terrorismo a la ministra de Interior. Es muy lamentable que sigan sucediendo estas cosas. Y también es lamentable que casi ya se ha hecho un acto común en la Araucanía, cada vez que viene una autoridad a nivel central, son recibidos con un ataque incendiario. Aquí hay dos mundos al parecer, porque escuchaba la ministra de Interior respecto a lo bien que han ido las cifras mejorando en materia de ataques incendiarios en la región de la Araucanía. Pero resulta que todos los días en nuestra región hay un ataque de diversas características. Por tanto, aquí hay un problema. Lo que se ve en Santiago es una cosa y lo que realmente pasa y vive la gente de la Araucanía es una totalmente distinta. Claro, son reacciones que surgen del mundo político respecto a este nuevo atentado que ocurre. Reiteramos de forma simultánea la visita de la ministra de Interior Carolina a toda la región de la Araucanía. Además, recordamos que está también el ministro Giorgio Jackson y se genera justamente este nuevo hecho de violencia en el sector de Inspector Fernández, en la Comunidad de Victoria, dejando a una persona lesionada por impacto balístico, Vivi. La ministra ya está en camino a la Comunidad de Victoria para poder reunirse con esta persona, poder tener los antecedentes de cómo ocurren los hechos y, por supuesto, ver qué medidas se van a tomar en materia de seguridad. Ha sido una mañana compleja, hay que decirlo, por esta situación, porque hay un amplio operativo policial para poder dar con los responsables. Es algo, Vivi, que siempre comentamos. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Qué pasa con las personas que hoy día cometen estos delitos? Estos atentados incendiarios, ataques armados, que lamentablemente en esta jornada deja a una persona lesionada por impacto balístico, así que estaremos ahí atentos a lo que sigue ocurriendo con esa noticia, con esa información preocupante, lamentable. Lo cierto es que la ministra ya va en camino a la Comunidad de Victoria para poder reunirse con esta persona herida y, por supuesto, estaremos informando durante esta jornada también de las otras actividades que vayan surgiendo tanto por la ministra del Interior como también por el ministro Giorgio Jackson y cómo se desarrolla finalmente esta jornada, esa nueva versión, ¿cierto?, de Enela que se desarrolla acá en Temuco en el encuentro empresarial, pero que lamentablemente avanza con noticias tristes. En este caso, lo decía la ministra, para poder informar que hay una persona lesionada y hay por lo menos una casa, maquinarias, tractores y también tres bodegas que quedaron totalmente consumidas por la acción del fuego, producto de terceras y personas, Vivi. Claro, Catalina, y además, esto es un hecho que ocurre posterior a esta mesa presidencial, a todo este trabajo que se va a realizar precisamente para abordar la problemática de lo que ocurre en el sur de nuestro país. Hay un foco también ahí en la restitución de las tierras y, por eso, uno de estos encuentros de la ministra tenía que ver con grupos de empresarios para... Sabemos, la región de la Araucanía tiene cifras en cuanto a pobreza, empleo, que están por debajo de lo que ocurre con otras regiones de nuestro país, pero, finalmente, hay una situación de seguridad. Hay ahí también, podríamos decir, en esos videos, un cuestionamiento a la rapidez con que se responde la emergencia cuando dicen que llegamos más de 30 minutos esperando y todavía no llega bomberos, no llega carabineros, cuando está todo esto incendiando. Así que vamos a quedar pendientes de la actividad que va a tener precisamente con las víctimas de este hecho, pero, además, todos los otros temas, ¿no?, que era lo que primeramente iba a concentrar esta visita a la región de la Araucanía de la ministra del Interior. Quedamos conectados por cualquier novedad y, sobre todo, al tema que tú tocabas, las investigaciones, para poder saber qué fue efectivamente lo que ocurrió en este nuevo hecho. Gracias, que estés muy bien. Muy bien.